bienvenidos a isaac's business english vamos a practicar prepositions of place prepositions prepositions nos indican que el lugar tiene algo con otra cosa un objeto persona lugar con otro objeto persona o lugar vean las imágenes veanlas y grávense que cuál es el significado next to enseguida a un lado between between entre across from across from en frente de on encima under abajo behind detrás beside a un lado by in in dentro over o above es por encima vean estas preposiciones estas son de tiempo o de lugar se usa at para lo que es más específico in para lo más amplio y on para puntos intermedios ejemplo si hablamos de un domicilio y tú lees tu domicilio calle primera número 333 wasabi sinaloa wasabi sinaloa es in la calle es on y el número de tu casa es at a más específico es at a más amplio in ocurre lo mismo con tiempo las horas minutos segundos es at los días fin de semana on y las semanas meses años siglos es in vamos a practicar vean esta imagen pausen el video y en su casa llenen los blancos no hagan trampa llenen los blancos pausen ya que terminen inician el video clip y para que vean las respuestas y se las voy a leer in the picture I can see a woman the woman is sitting at a table she is sitting on a chair there is another chair opposite the woman her feet are under the table the woman is holding a cup in her hands on the table are a laptop a paper a calculator an appointment calendar two pens and a muffin the woman is looking at her laptop the woman's bag is under the table muy bien revisen sus respuestas como les fue ok vamos a hacer otro pausen el video vean la imagen vean la casa lo que hay fuera de la casa pongan la preposición que ustedes crean que sea correcta y a lo mejor aquí van a aprender preposiciones nuevas pausen el video ya terminaron vean la respuesta esto es todo dejen su comentario suscríbanse y no se les olvide hacer click en 5 estrellitas nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.